¿Cuál es el valor de las redes neonatales? Creo que es una redundancia por llevarle como introducción. Saber que los resultados de los niños de muy bajo peso de nacimiento claramente están relacionados con el grado de inmadurez y la calidad de los cuidados perinatales que residan. La doctora CIN acaba de demostrar que sigue dependiendo también de los centros donde nacen los resultados por lo que es importante que ojalá todos nos fuéramos estandarizando en los cuidados de los niños. La evolución interpitalaria puede variar de un centro a otro y es de gran interés comparar los resultados para nivelarse con el mejor y es lo interesante de la red que logra grandes volúmenes de pacientes y permite este benchmarking. Con la implementación de las tecnologías de la comunicación, trabajar en red ha sido exitoso. Una red neonatal puede anular pacientes con información estandarizada y promueve la excelencia en las prácticas médicas. Neocosur es una agrupación voluntaria y sin fines de lucro de unidades de neonatología de países del Conocosur y cuya misión es contribuir al mejoramiento continuo de los indicadores de salud neonatal. ¿Cuáles son las estrategias? Evaluar en forma continua la mortalidad y morbilidad de los niños que nacen en la región, promueve y desarrolla la investigación científica, promueve proyectos educativos, desarrolla el seguimiento de los deslizados y también promueve el apoyo a los padres de los prematrimos. Estos son los hospitales que participan, son todas unidades de nivel 3 que están asociadas a universidades y cuya colaboración con la red viene desde hace más de 15 años. ¿Cuál es la estructura que nosotros hemos ideado para poder comandar todas estas comisiones? Es tener un comité directivo, un comité científico, tener asesores externos, contar con una unidad de base de datos y eso nos permite ir contribuyendo a los avances que se pueden hacer. Esta es la imagen de una pantalla, un pantallazo del sitio, aquí están los países representados. Uno accede en línea a través de un clave y un password. Tenemos distintas funciones de esta página, pero básicamente con tal de que ya nosotros tenemos 21.000 niños de muy bajo peso, entre 400 y 500 gramos registrados, que es una increíble edad. Tenemos algunos resultados que muestran esta imagen que está muy abreviada, pero que la intención es decir que claramente, como nosotros registramos a los niños por peso, no por edad gestacional, podemos ver cómo la sobrevida mejora en relación a la edad gestacional y así también caen las distintas movilidades que están graficadas acá. Entonces, nosotros tenemos esta estructura, la red desde el año 2000, fundada desde el año 97, pero 2000 tiene ya esta página electrónica con acceso remoto. Tiene 15 publicaciones y más que vienen caminando en distintas áreas a las que todo el mundo tiene acceso a través de la red. Si ustedes entran al sitio, pueden acceder a las publicaciones. Tenemos gestión, investigación clínica, difusión de educación, investigación psicológica, orientar a los padres. Pero yo me voy a enfocar en el tema que es más reciente, que es el registro electrónico para el seguimiento que se está haciendo desde el año 2013. Hacer una red de seguimiento es bastante complejo porque el registro de los datos hasta el momento que el niño se va de alta es solo un evento. Uno ya lo encuentra complejo, pero hacer el seguimiento es bastante más. Significa que el niño, si nosotros proponemos hacer un control y el registro de sus resultados hasta, por ejemplo, los dos años de edad colegida, para poder compararlo con redes de países desarrolladas, él necesita varias visitas. Y las visitas van a depender de la adhesión al programa. La adhesión del programa depende de los padres y a quienes nosotros conquistemos, que son los médicos. O sea, si los médicos hacemos una buena conquista de los padres o los cuidados principales van a tener una mejor adhesión. Si los padres encuentran que hay una justificación para hacer tantos controles, van a venir. Si no, no van a venir. Nosotros somos países que no contamos con dinero o fondos para poder pagar la visita. Tampoco contamos con dinero para poder tener personal que haga encuestas telefónicas para saber. Así que, tener una red es complejo, es difícil, pero esto es un primer esfuerzo y la idea es mostrar los resultados de esto. O sea, se puede si nosotros no esforzamos en esto. Entonces, hicimos un diseño de la base de datos a través de una ficha electrónica que en el fondo es el mismo concepto en red con acceso remoto. Se estandarizaron los registros y se inspeccionó un manual operativo para la estandarización de los registros que hubo encuestas, se miró que se hacían luego otras redes, que se registraba. Creo que fue muy ambicioso y eso ahí de repente un poco haciendo mal dentro los resultados. Quisimos abarcar mucho y eso complejiza los registros. Pero además preguntar qué curva usan, se atienden a la curva de la OMS para el crecimiento, qué herramientas o instrumentos de evaluación de desarrollo usan. Eso es toda una encuesta que probablemente permite que nosotros lleguemos a esto diciendo esto es lo que hace la mayoría. Y lo que se quiere si quiere o no. Invitamos de los centros, perdón, invitamos de los centros, los centros de la OMS actualmente son 26, 24 dijeron que sí querían, todos querían, tenían registro por lo menos hasta el año o de dos años de apología, varios tenían seguimiento hasta los 7 años o hasta los 10 años y a continuación se vio quiénes podían lograr bajar ese deseo, ese compromiso a la realidad que era en un fondo registrar los datos. Ahí entonces se hizo un diseño de encuestas, se hizo un tutorial llenado de fichas, se subió todo el material disponible al sitio web, se cuenta con una enfermera que registra y su permisa que estén bien llenadas las bases, tenemos una secretaria y una unidad de bases de datos que se hace cargo de contactar periódicamente sin molestar y dar. Entonces hicimos un diseño de las fichas porque fue una labor de como unos dos años más o menos. Tenemos el apoyo de informática de la Universidad Católica de Chile, ellos nos abrieron la cabeza y me dijeron si era muy difícil hacer esto y me dijeron lo que usted quiera hacer se puede hacer. Ahora la otra cosa es que se tiene notado. Entonces dijimos bueno partamos con todo ya que estamos aquí tan lujosamente y hicimos al tratar de en el fondo disminuirlo con todo este esfuerzo de buscar tanto y buscar tanto los datos todos los niños que habían nacido dentro de los centros traían precargado esto da la gestacional el género donde nació si era múltiple etcétera y esto viene precargado incluso calculado la fecha 40 semanas que no se crea ese temor si alguien me olvidaba hay un cronograma de control no sugerido que está aquí y así lo que me hace es un bonocentro que actualmente está desactivado si es un bonocentro del IPI uno registra la fecha de control con un calendario se calcula automáticamente le da corregida y le da cronología o sea a todos nos gustó después uno puede registrar la astrofometría ver cómo está el estado nutricional según la prueba de OMS ver un susto histórico donde hay un ejemplo de gráfica que va acumulándose con los registros tenemos todas estas variables para que ven que nosotros nos dejamos de ser ambiciosos por supuesto que vamos a mostrar cositas muy humildes al principio pero hay que meterse hay que involucrarse y sentir que en realidad no hay límites y eso es lo que yo quiero muy bien dejar engozado en esta charla ¿qué pasó? que después de esos 24 centros que dijeron si queremos hubo varios que no lo pudieron hacer hubo otros que dijeron que existimos en esta etapa vamos a hacerlo posteriormente porque ya tenemos complejidades de la hoja de registro del intrahospitalario todavía tenemos que mejorar eso como se hacen reportes anuales con respecto al intrahospitalario la gente va saliendo si tienen cosas que mejorar cosas que mejorar en los registros o que mejorar en los resultados en su centro y eso debe ser comunicado a toda la gente toda una escalada de abajo y para arriba de lo que debería hacerse y finalmente logramos que 10 centros hicieran su registro los que están acá en su gran mayoría como les decía el gistro chileno ¿cuál era el propósito? realizar este registro desde el año 2013 en adelante después de unas idas y bienvenides decidimos que el 2013 en realidad había sido mucha blanca que había dificultades en los registros había gente que lo usaba como ficha porque se podía imprimir se lo puede entregar a los padres les facilitan como entretenido jugar con la pantalla por lo menos para todos para todos y quiero mostrarles entonces nosotras fuimos ambiciosos y nos dimos cuenta que hay que ser menos ambiciosos pero muy disciplinas dijimos que si lo hagamos controles cada 10 meses si la gente quiere lo registra y la verdad es que creo que es mejor hacer controles cada 6 meses a las 40 semanas de la colegia cada 6 meses y incluso vermonox por hace 3 controles hasta los 18 meses 3 que nosotros queríamos hacer cada 3 meses entonces era un poquito exagerado porque la demanda que le constituye a la familia de venir al control y ver que no tiene la ficha en general la gente puede ser instillinada de forma posterior a la consulta porque si no no se distrae mucho pero lo que ordena es ficha en la cabeza o sea no se me puede olvidar preguntar si se hizo la persona auditiva si se hizo la persona estalmológica si se hizo la ecografía de las 40 semanas si tengo ya registrado que el niño de clasico fue a la glucopulmonar lo tengo que dedicar al neurólogo etc si se colocó las vacunas si se hospitalizó o sea cada tema que genere el ambiente de seguimiento es como una UCI neonatal pero fue creo que los intensivistas pierden de vista la importancia del trabajo que hace la gente de seguimiento creo que cierran la puerta de la mampara de la neo y piensan que se acabó el problema todo el resto el niño lo hace naturalmente después y no es así naturalmente tiene que ir dirigido tiene que ir ojalá orientado y si nosotros de repente estamos cansados nos olvidamos no notamos si se hospitalizó no hicimos la pregunta correspondiente perdemos permanentemente oportunidad y los padres además piensan que en realidad es control de peso no es la idea la idea es que sepan que el que está al otro lado del escritorio tiene súper claro dónde parte este bus cuáles son las paradas y dónde debería ser nuestra meta de llegar y si nosotros no le transmitimos eso perdemos la oportunidad pues para continuar un poco voy a seguir con esto que era encontrando las variables que habían quedado un poco lo importante es que ustedes estén de acuerdo con eso y por otro lado usar una ficha electrónica a uno le permite no olvidarse de algunos detalles tampoco perder de vista por ejemplo el nivel socioeconómico de los cuidadores si nosotros tenemos padres más educados nuestro mensaje va a llegar mucho mejor si tenemos padres con problemas sociales básicos y no los derivamos a resolver esos problemas básicos los papás van a estar preocupados si pudieron comprar pañales y menos le importa si el niño hizo un daily bueno o no bueno a propósito de las herramientas de evaluación por ejemplo la certificación del régimen es un complejo problema porque está accediendo a todo el mundo no lo tenemos que hacer nosotros lo pueden hacer los psicólogos los técnicos hay distintos profesionales de la salud que se capacitan para poder completar esta evaluación nos perdemos oportunidades de poder derivar a los niños a por ejemplo quinesiología o nosotros en nuestro país tenemos un instituto de rehabilitación infantil que tiene acceso universal el tema está en que nosotros podamos derivar a ese niño y no dejarlo boteando la pelota a propósito de fútbol boteando la pelota con esta cosa de poder decir no en el próximo control probablemente se va a mejorar no ocurre eso nosotros tenemos que hacer esfuerzo y esforzar en concentrarnos en esto y creo que el mensaje de la charla en realidad era que se puede hacer es bueno tener una ficha electrónica no tenemos que olvidar la generalización de la control en el seguimiento que nos vigilamos todas las cosas recibiendo en el desarrollo respiratorio visión visión entonces lo que les mostraba es que la ficha si pregunta eso pregunta si se hizo la evaluación interpitalaria y si quedó pendiente porque en general los niños se van alrededor de las 36 37 semanas de la corregida y entonces a veces el oftandólogo no ha logrado resolver la maduría latiniana y eso les voy a preguntar las evaluaciones de desarrollo es como 12 y más pruebas hasta llegar el baby o el Wimsy para la etapa preescolar también el registro de la información sociológica porque los sociólogos nos enseñan que incluso poniendo el lugar donde vive o el barrio puede hacer mapas georreferenciales para saber si son poblaciones de más alto riesgo social o no queremos saber si los padres están trabajando quisimos al principio ver si los padres evolucionaban y habían dejado de trabajar o de estudiar y después retomaban eso es tan difícil de hacer pero se puede y por otro lado tenemos la posibilidad de tener autonomía de los centros que pueden descargar su información todo el tiempo su propia información del centro y ver si más tarde se podría comparar con los de la red entonces a considerar un diseño de red no natal que yo tengo entendido ustedes ahora es que es una red nacional argentina el primero claramente no tenemos que indicar la justificación pero si tendríamos que concentrar en cuando se idea esto hacer el diseño de base de datos estandarizando los registros usando manual operativo que debe irse revisando porque las prácticas cambian la información mejora etcétera invitar a los centros porque no todos los centros están preparados para hacer esto corregir las fallas ven las utilidades y registrar el seguimiento y el resultado de los resultados medidas de resultados desde POSUN fáciles aparte de la lista que ya les mostré el estado emocional el tipo de administración tanto a las cuales nacionales como a los que siguen los controles hasta los dos años de la ecología se puede conocer el nivel profesional del cuidado principal podemos describir la búsqueda de la patología la pesquisa auditiva visual la satinometría la evaluación del neurodesarrollo y además conocer si se pierde el paciente pérdida del paciente puede ser por fallecimiento se estima que alrededor del 3 a 4% de los niños que crecen de una UCI fallecen a continuación nosotros nos preguntíamos que quiere saber esa información pero además hay una pérdida del paciente porque la adhesión se pierde porque el paciente se cambió de sitio de control o no hace su control por eso es importante ver cómo va cayendo por ejemplo nosotros en el solero de río que es un hospital público grande que tiene una antigua tradición de seguimiento partimos con un 90% en el primer año dado que nosotros además entregamos una fórmula que si el niño está en control recibe la fórmula derecha pero la adhesión se va cayendo y a los 5 años tenemos el 50% del mal de adhesión y esto hace en el fondo reflexionar lo que acabo de comentar que si nosotros no seguimos encantando los padres de los niños se nos van a adhesión pero para encuentros que están bien y no hay que seguir los controlados ¿cuáles son los avances de la gestión? bueno es decir que en el 2012 se hizo esta convocatoria el registro de ficha electrónica se realiza desde enero del 2013 en el 2013 se consideró marcha blanca los 24 centros se comprometieron en el 2014 teníamos 14 centros en el 2015 en realidad 10 centros lograron el 75% del registro subvenciado y esos son los que se van a mostrar en este primer producto que es la evolución del estado institucional que viene en un poste por ejemplo por ejemplo yo les puedo contar un servicio de la evaluación sobre la curva de Fenton nosotros en dos años recolectamos 815 niños que eran niños entre 200 y 1500 gramos pudimos establecer ¿cuál era el nivel de pequeños paralelos gestacionales que nacían en los centros según una calificación de curva internacional? ver cómo los niños evolucionaban por ejemplo al alta donde ustedes pueden ver que al centro que triplican estos son los centros y esta la columna azul es la que muestra el grado de desnutrición cómo los niños triplican la desnutrición intuterina se puede triplicar incluso con la desnutrición exeuterina y nosotros tenemos que irle comunicando esto a los intensivistas porque si no se preocupan y no hacen sus tareas correctamente a lo mejor ya a las 40 semanas está sellado el pronóstico nutricional de los niños y eso es bueno de poder ir viendo todo lo que puede entonces ¿cuáles han sido las dificultades para generar un análisis? si los niños utilizan la ficha como una ficha asistencial lo pueden hacer pero los registros que nosotros vamos a ir comparando van a tener que ser con esta periodicidad de cada 6 meses la bajada de datos no discrimina por fecha de control por lo tanto fue un problema para poder hacer este reporte y si inicialmente los controles muchas veces no se realizan exactamente las fechas sugeridas lo que hace que nosotros no podamos comparar porque si no nos metemos en una preparación de lanzamos con Pérez no podemos hay un subregistro de información y también se pierde el paciente entonces nosotros tenemos pendientes formar un comité principal que discuta los reportes de seguimiento del colección de la audiencia más importante por eso que yo he tomado todas las fotos de la autoridad de la red de la audiencia redactar los sentimientos formados para los padres o pedagogos principales que autoricen el acceso a la información a lo largo de todo el seguimiento que son varias veces el consentimiento incluso se podía estimar el ingreso del seguimiento conocer si los entes va a acceder a su información local para que le vean utilidad también a todo este esfuerzo y comentar finalmente que lograr un informe de seguimiento es un gran desafío no es un gran desafío solo para nosotros es un problema a la red de todo el mundo las redes internacionales realizan pocos y muy específicos controles que ejemplifican que las diluaciones iniciales se deben agotar diseñar una ficha electrónica amigable permite cumplir con los registros en forma disciplinada tanto médicos como padres deben aprender a repitar las fechas de controles para después poder comparar los resultados la pérdida de controles del programa de seguimiento compartido en forma universal de tal manera que muchas redes se fortalecen esta adhesión con los pacientes manteniendo redes sociales que no sé si todos tenemos ese tiempo pero a veces hay gente que lo pueden hacer incluso los mismos padres y apoyarlos en ello y educarlos en forma permanente y progresiva es lo que termina siendo la mejor inversión lo final es demostrar cuáles son los colaboradores actuales muchas gracias a todos los que estén presentes y este es el gran esfuerzo que ustedes han logrado muchas gracias aplausos